Ana Bárbara, suben sus redes sociales, que todos tenemos problemas, todos tenemos de repente bajoneos, pero que siempre tenemos que estar fuertes y seguir luchando. A todo mundo nos pasa. Los hijos, la familia, la pareja, el trabajo, el hogar, pues todo lo que vale la pena cuesta trabajo. Para nadie es fácil, ¿ok? Así es que a dejar de lamentarse, que a mí se me da a veces, y a luchar por lo que queremos, abrazar nuestros dolores, también nuestras alegrías, pero dejar ir, dejar ir las tristezas, ¿ok? Con un beso de despedida. Mira qué perris, amo este filtro, mira, sí traigo mi blusa morada, pero también me salen mis florecitas, asómate para que veas mis florecitas moradas. Ay, también tú, ¿eh? Bien gay. Tú nomás poqueto, poqueto, poqueto. Así tantito.